Tatiana Ortiz Galicia y nací el 12 de enero de 1984. ¿Quién es Tatiana Ortiz? Medallista olímpica, casi licenciada en hernotecnia de la Nueva Hotel Sur, hermana menor, es la hermana menor, pero de una familia de cuatro, y es una persona muy divertida, quisiera que siempre me gusta ver el lado positivo de todas las cosas y no me gusta escuchar de nada. ¿Y tu papá cómo se llama? Mi papá se llama Enrique Ortiz Vega, mi mamá es muy complicado, tiene tres nombres, es María Esmez Coveida Galicia López, pero casi todo el mundo le dice Coveida. ¿Y tu hermano? Mi hermano se llama Enrique Ortiz Galicia, tiene 28 años, es ingeniero de sistemas de la diversidad de la UDLA, juego fútbol americano, y pues venimos de una familia súper deportista. ¿Cómo eras de niña? Uy, súper latosa, súper latosa. Esta pregunta se la deberían hacer a todos ellos que están ahí. Uy, ustedes tienen tantas anécdotas, anécdotas, pero muy, muy latosas. Tengo un poco cicatrices, porque nunca me quedaba quieta, somos siete primos, pero bueno, en ese entonces, como que los que nos llevábamos un año de diferencias, somos cinco, por parte de mi mamá, entonces siempre estábamos juntos, íbamos a la edad de la primaria todos, entonces en la escuela éramos un relajo, luego en la plaza de la habilidad éramos un relajo, la familia de mi papá también es muy grande, entonces tenemos muchos primos. Siempre, siempre, siempre estábamos haciendo obras de teatro, agarrábamos de la queja de mi abuelita, nos vestíamos, desde el día de la independencia, hacemos como cinco obras, entonces siempre nos entretañamos, siempre jugamos de pericano, fútbol, o todo, el deporte no llega, le dije que eres una comunidad deportista, pero ¿cuál eres? ¿Cuál eres? Pues empecé en natación y luego en gimnasia, después, como que el deporte que le gustamos a la familia es el fútbol americano, entonces yo empecé a jugar, el chico bandera, en ahí las blancas, pero jugaba como los niños, ya después cuando fui subiendo de categoría, ya me tocaba jugar equipado, pero ya no podía, porque era niña, entonces mis papás me dejaron otro deporte, y como en ese momento perteneciamos al deporte, el segundo deporte, me gustó que me empezaron a natación, gimnasia, y ya después de clavados. ¿Cuántos años tenía? Cuando empecé en clavados tenía siete años. ¿Y qué te gustaba más la natación y la gimnasia? ¿Por qué te gustó por algunos? Pues es que los clavados es como combinación de eso, cuando yo llegué a clavados, pues ya sabía nadar, porque hay de verdad mucha gente que llega así, sin saber nadar, sin saber nada, 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 clavados, y yo ya sabía nadar, traía las bases de la gimnasia, entonces fue muy fácil para mí empezar a los clavados, porque bueno, ya sabes que estás rodada, ya tienes un poquito de control de tu cuerpo, entonces voy aprendiendo bastante rápido, y se me hace muy fácil, entonces como que lo disfrutaba, y decía, ay, qué padre, qué fácil, entonces como que, ya es clavado, lo clavado, es una de las competencias, lo clavado. ¿Mamá cómo era de chiquita? Linda. ¿Era sabía esa cena? Muy inquieta, demasiado curiosa, le gustaba siempre estar ahí, inspeccionando todas mis cosas, muy inteligente, muy platicadora, mucho ambiente. Gracias. ¿Apá cómo era de chiquita? ¿Cómo era de chiquita? ¿Pelevamos contigo? Antes no, pero ahora sí, gracias, pero en Facebook nos peleamos. Pero ya gracias, ya pueden ir haciendo, gracias. Gracias. Mis nuevas competencias, mi primera competencia, en ese momento, Ibargis Niego estaba al frente de la CONADE, y tenía un programa que se llamaba, el programa de talentos deportivos, entonces se hacían evaluaciones, tanto de clavados, como físicas, se ponían algunas rutinas en el cáncer, rutinas en el piso, pruebas de esfuerzo, y todo así. Entonces esa fue mi primera competencia, una prueba de talentos deportivos, que fue en el Deportivo de SOTP, y me fue muy bien, se hizo la primera competencia, y luego le saqué medalla, y yo creo que eso me gustó, ¿no? ¿Límpicas nacionales? En la primerita, desde la primerita estuve, que fue en el 96, en la Alberca Olímpica, y hasta, no sé qué, como en el 2000 y tanto, fue la última, fue en Guanajuato, en Guanajuato, que fue la última, no lo creo que año, pero sí, super padre. ¿Por el DF? No, por el Estado. ¿De la Nevada? De la Nevada. Ok. Y ya vamos, más conforme ya, a competencias internacionales. ¿Cuándo fue tu primera? La primera, creo que fue en el 96, que nos tocó ir a nosotros, los escolares, en Cuba, y ya de ahí, pues, Estados Unidos, ya sabes, todo. Era muy padre, porque había momentos que seguía siendo juvenil, pero también era parte del equipo de primera fuerza, entonces, era muy padre, porque tenía todos los viajes de juvenil, y todos los viajes de primera fuerza, entonces, como que, eso estuvo muy bien. ¿En qué campeonatos mundiales para participar? Nunca hacía un campeonato mundial de primera fuerza, solamente a campeonatos mundiales juveniles, que fue, uno en Canadá, creo que, no me acuerdo, no fue en Canadá, pero juvenil, jamás ha sido uno de primera fuerza. ¿Y centroamericanos, ¿conamericanos? Sí, a los centroamericanos, los pasados, que fueron en Colombia, ahí saqué medalla de oro, en 36 metros, y a los cuatro, afroamericanos a los pasados, a los de Río de Janeiro, que quedé en plata, en sincronizado, con Paola, y en individual, me parece que quedé en quinto, parte quinto. ¿Cómo se ha cambiado de individual a sincronizado? Pues, nunca lo había hecho, o sea, como que, con Paola, empezamos a entrenar, son unos meses, antes de Juegos Olímpicos, pero es bastante padre, yo creo que, y con ella, yo creo que es todavía más padre, porque, había una amistad, digamos, todo el círculo, Rommel, Laura, todos nosotros somos desde chiquitos, somos personas que, que hemos vivido juntos, que nos hemos tenido que, cambiar de nuestra, ciudad de origen, para poder seguir entrenando, entonces, como que se llega con una familia, una mente de mi padre, y el poder llegar a los Juegos Olímpicos, con una compañera como ella, con una entrenadora como Martín, y todo el ambiente que teníamos dentro del equipo, fue bastante padre. El entorno de los Juegos Olímpicos, ¿cómo lo viviste? Pues muy bien, antes de, antes de, yo pensé que era más estresante, pero, fueron mis primeros militos Juegos Olímpicos, y me la tosté muy bien, o sea, tenía, fui, ya tenía 24 años, porque ya, sabía encontrar las emociones, ya como que, podía, pues disfrutar más el momento, que cuando, llegas a ir tan joven, como que, a veces tan joven, como que no lo entiendes, porque tienes demasiado, y yo como que, fui bastante tranquila, sabía, bien lo que estaba haciendo, sabía bien lo que quería, podía tener a mis papás, entonces, me gustó muchísimo, me gustó toda la atención, me gustó, este, el llegar, y aparte ganar la ganancia, el, el que sacrificaste, en cuestión de concentraciones, de viaje, que, que dejabas a seguir, pues la familia, no, o sea, eso es lo que más le duele a todo mundo, el, no estar, desde momentos, como cumpleaños, como, que fallece algún familiar, y que de pronto te vas, y, lo ves bien, y regresas, y te dan esas malas noticias, este, tu propio cumpleaños, que estás acostumbrado a pasar en familia, y de pronto, híjole, nos vamos a ir personas ahí, cantándose en un país lejano, este, cosas así, momentos que, que, pues, que pasa, ¿no?, en familia, que a veces son irrepetibles, y obviamente, pues, en otro aspecto, pues la escuela, ¿no?, su preparación profesional, que nunca la dejamos, pero, pues, y obviamente es más lento, metes muy poca carga de materias, no tales con tus amigos, como, como lo podría, bueno, como lo haría con tiempo de universidad, o de preparatorio, no te puede reventar, hasta tan tarde, ¿tu primer sentimiento al, saber que campeona olímpica? Pues, ¿qué? Papi, no me hagas, ¿eh? jajajaja, ¿verdad? ¡Pues pílgame! jajajaja, siempre me pasa de todo, siempre me marcaste, me marcaste, yo no sé, no me marcaste, no me marcaste, no me marcaste, no me marcaste, mi primer sentimiento, no lo podía creer, o sea, todavía, cuando nos tiramos nuestros clavados, el último clavado, que éramos así, de las primeras parejas, como que todavía, o sea, más o menos, vas haciendo tu cuenta mental, y más o menos, sabes, ¿no? que es lo que podría pasar, pero, pues, somos todos olímpicos, ¿no? o sea, todo puede pasar, y hasta que se tiran el último clavado, y que de plano nos vemos así, en el, en el marcador, y eso, y Pablo, ya corremos, nos abrazamos, y como que en ese momento, todavía, o sea, es mucha emoción, pero como que todavía no logras entender, y yo creo que no lo pudimos entender, o al menos, yo no lo pude entender, hasta que llegué a México, y como decía, es que no, sus competencias las pasaban, tres veces al día, y sus caras salían en todos lados, y no sé qué, y gente del trabajo, y no sé qué, bueno, de las personas que entendí, o amigos de la primaria, que dejan su liberación, de mil años, me decían, no, es que yo te vi, lloré con ustedes, y no sé qué, es como que, a mí me cayó el 20, ya, hasta que llegué aquí, y que llevo al aeropuerto, y tú esperas, pues encontrar nada más a tu papá y a tu mamá, y de pronto ves a, toda la colonia, casi casi, y a toda la gente que me estuvo apoyando, por parte del gobierno del estado, a los directores, a los institutos del deporte, a todo el mundo, entonces, como que, hasta ese momento, empiezas a, a comprender, que no nada más, que es un sueño, ¿no? sino que, que muchísima gente se involucró, y que definitivamente, sin la ayuda de ellos, sin el apoyo, no lo hubieran logrado, ¿no? Claro. Después de eso, llega el momento del decir el adiós, ¿por qué? Porque, pues fíjate que, era un momento, de mi vida, que, que yo sentí que era, como que lo mejor, que había regresado con una medalla, en ese momento, yo estaba comprometida, y como que, bueno, mi vida, ya tiene que ser diferente, ya quiero, algo diferente, y pues decidí tomar esa, esa decisión, ¿no? como que fue, cerrar un ciclo, cerrarlo bien, no quedarme con las ganas, de hacer nada más, pero, siempre consciente, ¿no? de que es una parte, muy importante, en mi vida, y que, que extraño, hasta el momento, todavía, hacer un clavado, el, el, o ver, este, lo he visto, mis amigos, el poder viajar, y todo eso, pero, pero, pues no son etapas, ¿no? y como todo, son ciclos de la vida, y que, yo creo que, lo disfrute muchísimo, resiste, durante 17 años, no me pasó hacer nada, y, me voy muy, muy contenta. ¿Cómo está ahora, haciendo la mujer? Yo, ¿eh? Pues es solitera, jajaja, porque yo, de mucho de café, jajaja, pero, es como mi padre, este, estivo viviendo, sola un año, y me hago, con muchísimos, eh, creo que, a pesar de que, ya no vivo con mi familia, no he podido, 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 una persona, totalmente, no he podido, no he podido, pero, como que, como que, no sé, no nada más era, como la fecha, o sea, ahorita ya, soy en la madurez, clíndica, y aparte, estoy estudiante, y aparte, soy empresaria, y, este, como que, he descubierto, con el Contacto 3, más, eso, y que, que, no sabía, que tenía, y, por estar, 100%, concentrada, en elilippe, El estudio de mercado técnica me encantan todas las clases que son básicamente el desarrollo de productos, todo lo que tiene que ver con publicidad y saber cómo está en el futuro, y las maestras que están ahí la dan bastante en las clases con personas jóvenes, que tienen un tipo de comprensión, que tienen mucha experiencia. La gente de ahí es muy buena, y de verdad que todo el mundo me ha ayudado muchísimo y me ha apoyado muchísimo, porque literal, o sea, habían veces que me decían, es que tienes que ir a tal salón, y no sabían ni siquiera dónde estaba tal salón, entonces, todos han sido muy lindos, la verdad. ¿A futuro cómo te dicen? Pues, quiero seguir creciendo, bueno, primero que ya terminé mi carrera, definitivamente me falta como un año, año y medio, pero también en noviembre del año pasado, constituí mi promotora deportiva, que se llama Promotar, Entonces, bueno, definitivamente terminé mi carrera para poder aplicar todo lo que estoy aprendiendo directamente en mi empresa, y pues a mi empresa, pues crece, ¿no?, el poder apoyar a atletas como yo, que sabemos lo que nos hace falta, y es que básicamente apoyar al deporte, y no sé, en un futuro, tal vez que yo me parezco. Eso todavía no lo he decidido, mi vida personal todavía no lo he decidido. ¿Y qué les hace falta a los atletas? ¿Qué les hace falta? Yo creo que los atletas amateurs estamos, estamos bastante bien, o sea, todo el mundo se queja del apoyo, pero ahorita yo creo que el apoyo ya está llegando, o sea, creo que ya es una etapa diferente, a mí me tocó vivir ese cambio, definitivamente, pues sí, te empiezan a apoyar cuando ya tienes un resultado, pues, notable, pero, pues bueno, yo creo que eso es algo que ya se ha ido cambiando muchísimo, y de aquí a qué, a qué lograrlo, pero no, yo creo que eso ya se está cambiando, ¿no?, yo creo que ya se está dando cuenta, que no solo desde los 10 años los tienen capellano, sino desde los 6 años, para que cuando tenga ya 15 años, no le pase nada, ¿no?, y así se viene súper bien preparado. ¿Tengo algún ídolo? ¿Tengo algún ídolo? Crecí con la figura, en el deporte, pues, de Fernando Plata, o sea, la del ruso Dimitri Sautín, que todavía, o sea, yo era de las que iba y les pedía autógrafo, y así, tomaron, como suponía, era así, guau, y tuve la fortuna de poder competir, o sea, ya estando él, también, no me acompañó, o sea, ya pudimos ser... Compartir la... Ajá, compartir la experiencia, entonces, estuvo muy padre, es una persona que tiene más de 30. 25 años, sigue ganando medallas mundiales, olímpicas, entonces, eso, sí, es un gran ídolo. ¿Y cuál es el deporte? Bueno, el deporte... O sea, quiero muchísimo a mi papá, por todo lo que me enseñaron, y por las personas que son, y por que me ayudaron a ser como... como soy, y este... pero sí, alguien de los específicos. La alberca, ¿qué significa para ti? La alberca, es el lugar en donde podía dominar lo que en realidad se sabía hacer, o sea, ahí era lo que yo, o sea, podía demostrar lo que yo en realidad soy, o sea, y solamente el resultado dependía de mí, o sea, no como en la vida, como en un trabajo, como en un examen, que... o sea, no sé, o sea, que a veces el resultado depende de muchas otras personas, ahí es totalmente lo que uno sabe hacer, y lo que uno ha entrenado. ¿Y qué hobbies tienes? Sí, hobbies tengo... Me gusta mucho ir al cine, oportunamente vivo muy cerca de una... de un centro comercial en donde hay cine, entonces a veces me voy yo sola. Aprendí, o sea, de estar 24 horas con nadie, por ejemplo, Paola, que era mi compañera de... de... de la habitación donde salíamos, aprendí ahorita a estar sola, a... a pasar tiempo conmigo mismo, a dedicarme, tiempo a conocerme, y a veces como que la gente le digo, ¡ay, tú ya tienes sola! ¡Ay, cómo vas a ir sola! Y no me parece que está padre el poder estar bien con él, y estar en paz con él, ¿no? Y es que... me gusta mucho ver con él, pero es que es que... ¿Qué significa la soledad ahora que la conoces? Y es que es un lado muy padre, es un lado que... que no había podido experimentar, y me gusta mucho, me gusta... que en verdad puedes... no sé, como que... darte cuenta de cómo eres, de verdadera esencia, no son momentos en que puedes tomar tu tiempo para... para decidir este... Ya, por último, ahora... ¿Cómo te gustaría que recordaran a Chocina Ortiz? Pues, como una persona que supo aprovechar esa única oportunidad que... que te llegue en la vida, y que la disfrutó al 100%, y que va a estar... agradecida por... por la eternidad contra la gente que tú me has estado apoyando.